Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Soy yo, Juan Diego, y en esta ocasión estaremos reaccionando a los memes de Wordbox. ¿Quiénes no les gustan los memes? Bueno, a mí sí me gustan. Entonces empecemos. 346 minutos más tarde. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? El primer meme. Un día después de la actualización. Dos semanas después de la actualización. Sí, sí, la verdad. Tal vez sea porque Wordbox está aún en beta, pero después de las actualizaciones, pues como que uno consume el contenido muy rápido y se aburre. Pero bueno, eso es entendible. Hay que esperar a que Wordbox sea ya la versión al menos 1.0. Que tenga muchas cosas y que no te puedas aburrir. Vamos a ver, aquí veo unos Among Us. Y uno dice, ideas para la próxima actualización. Necesitamos más recursos, que los barcos disparen. Actualización moderna y Wordbox gratis. Ah, era un impostor. Bueno, lo de la actualización no se puede, moderna. Bueno, sí se puede. Lo que no se puede es lo de Wordbox gratis. Debido a que necesitamos financiar hasta que salgamos de la beta y hasta más allá. Hay que seguir trabajando e invirtiendo en el juego. Y pues, eso cuesta bastante dinero siendo desarrollador independiente como lo son los creadores de Wordbox. Pues yo creo que sería al revés. Porque en Wordbox, digo, cuando compraba Wordbox en Humble Bundle, si bien pues era mucho más difícil el proceso de instalación. Podías coleccionar las versiones y pues, como que, ¿cómo decirlo? Ah, estaba más barato. Y pues al final tenía una llave de Steam. Y en Steam, pues sí, Wordbox ya estaba más desarrollado. Pero para mí es exactamente lo mismo. Es más, me gustó más que haberlo comprado en Humble Bundle. Veamos, eh, nerfear a los enanos, nuevas unidades controlables, así se hace. Ah, bueno, eso no creo que lo hagan por ahora. Las unidades controlables también lo de nerfear a los enanos, pues no creo que lo hagan. Probable. Dejé el PC toda la noche encendido con Wordbox abierto. Mi cara. Y pues sí, puede llegar a calentarse mucho y explotar. No, explotar no creo, pero al menos obtendrás el logro. La vida es una simulación. Un nuevo. ¿Qué hace la bomba del ZAR? El mundo. No, 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 la bomba del ZAR. Bueno, no sé, pero en teléfono es que más me ha pasado de eso. En computadores, cuando ya son muchas bombas. Universe Soundbots. No. Wordbots, sí. Bueno. A mí, en lo personal, me llama la atención Universe Soundbots, aunque nunca lo he jugado. Pero Wordbots también tiene lo suyo. Cuando tú se puede con el mapa titánico, pero no el iceberg. It is... Aceptable. Es aceptable. Bueno, es que el iceberg es muy grande. Consume demasiados recursos. Bueno, tenemos esta imagen. Que es básicamente como a lo que le teme cada Razan Wordbots. Los humanos a las guerras, a los zorcos y a los hongos. Los enanos a los zorcos, a la falta de dinero y a las calles rotas. Los elfos a Dios, a las bombas nucleares y parece que también a la guerra. Y los zorcos, a no tener hamburguesas, a ser débiles y a la magia. Pues sí, creo que está muy correcto. Recuerden que los zorcos odian a los magos. Y los elfos, pues sí, son muy religiosos. Los enanos siempre deben tener buenas calles. Y los humanos, sí, le temen bastante a los zorcos. Muy bien. Bueno, hay un último meme que sería este. No habrá actualización moderna. Ah, estuvo mi chafo. Eh, otro. Ah, bueno, este está increíble. Yo esperando 3000 años para que aparezca Greg. Oh, sí. Greg tarda demasiado en aparecer. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Yo reaccionando a estos memes. Nunca había hecho un video de este tipo. Así que espero que les haya gustado. Eh, esto es solo una práctica. O sea, a futuro planeo hacer más videos así con mi cara. Pero mientras tanto, pues, me salen así todos chapos. Así que espero que se hayan reído un poco. Y nos vemos pronto. Bueno, bueno.